La comedia satírica de Milos Forman al fuego bomberos es tan conocida por la controversia política que generó como por su contenido. Protagonizada por un peculiar grupo de bomberos, la acción se sitúa durante un baile anual celebrado en el departamento de bomberos y voluntarios de un pequeño pueblo checoslovaco. La trama retrata la serie inacabable de desastres que se producen en cada uno de los actos que se supone que deben culminar con la entrega de un hacha al expresidente del departamento. Esta fue la última película que Milos Forman realizó en su Checoslovaquia natal y fue la primera en filmarse en color, todo un hito de la nueva ola checoslovaca. En resumidas cuentas, al fuego bomberos trata de una burocracia que se ejecuta de manera descontrolada ya que todas las decisiones que adoptan los protagonistas resultan esperpénticas, desde improvisar un concurso de belleza a realizar una tómbola sin ningún criterio de seguridad. Llevando el absurdo a su máxima expresión, Milos Forman se afianza como referente del humor checo más oscuro. Desde los personajes del comité organizador hasta el público asistente, todos los espacios se llenan de pequeñas rivalidades y presuntos líderes incapaces de tener un momento de lucidez. La cámara de Milos Forman captura todo tipo de rostros jóvenes y mayores que no esconden sus estados de embriaguez, de incompetencia o de disgusto con los continuos imprevistos. Al fuego bomberos juega a parecer un documental y capta el comportamiento de una multitud sin aviso previo. Muchos de los actores no son profesionales y la mayoría de los bomberos lo eran también en la vida real. Por ello resulta curioso ver cómo el extremismo de la propuesta en ocasiones parece perfectamente creíble. No se puede aseverar que la película ataque de una forma directa a un régimen político o a un gobierno en concreto, pero es evidente su condena del burocratismo, la corrupción y las disputas sociales y políticas que se produjeron en el contexto histórico de la obra. A medida que el relato se descompone en un caos absoluto, el comentario subyacente se centra en la ineptitud de los bomberos para realizar incluso las tareas más sencillas. En este punto, más que enfocar el planteamiento como una alegoría directa, su mensaje adquiere cierto fundamento de universalidad. En una relectura de la película, el desbarajuste ético y moral es tan prominente que perfectamente podría servir de burla frente al establishment de cualquier potencia mundial. Después del estreno de Al fuego bomberos, Milos Forman salió de Checoslovaquia para hablar sobre la financiación de la película y justo a continuación se produjo la invasión soviética de 1968, motivada por el reformismo de la primavera de Praga y de lo que se denominó como socialismo de rostro humano. Una guerra no declarada que no contó con oposición a las potencias occidentales que consideraban el programa del régimen de Dubček como una tercera vía igual o más amenazante para el capitalismo occidental que un comunismo soviético ya desacreditado mundialmente. La película fue prohibida de inmediato y Forman optó por permanecer fuera de su país, optando a un Oscar a mejor película de habla no inglesa que finalmente no consiguió. Aunque hay que reconocer que en apenas 70 minutos, Al fuego bomberos se erige como una de las sátiras más sarcásticas que se han filmado y un acontecimiento de gran relevancia en el desarrollo de la nueva ola checoslovaca.